¿Cuántas veces escuchaste a Aaron teniendo relaciones con Jazz? ¡Hola! Soy yo, Cristina. Bienvenidos a otro video. El día de hoy voy a contestar todas sus preguntas que me hicieron sobre el show real. A los que no lo han visto, es el primer reality show en español en YouTube. Y mi amigo Aaron Echeverría fue al que se le ocurrió esta grandiosa idea. Les voy a dejar abajo los links de los episodios si no lo han visto. Les pregunté en Instagram que me preguntarán lo que quieran. Y yo les voy a responder. Así es que hoy voy a hacer eso. Voy a responder sus preguntas. Sinceramente, sin censura a los que no me sigan en Instagram. Mi handle es TheCristinaOle. Síganme para no perderse de nada. Y no se olviden de suscribirse a este canal con la campanita prendida. Ok, vamos a empezar con mi post. Mi post que puse, ahí está. Dice Mike Campos, 8831. Estaba celosa porque Echeverría Aaron estaba con It's Juicy. Que es Aaron y Justin. Saludos desde México. Saludos a México. Ok, primero. Segundo, no tengo una razón por ser celosa con él ni con nadie más. Al menos de que fuera mi novio y mi esposo. Pero ya que esa no es la situación. No. So, next question. Todo era actuado. Los que ya vieron todo el episodio saben que hicimos o hicieron bromas y eso pues obviamente es actuado. Otras veces sí hacíamos cosas para exagerar, pero pues todo para el show, ¿no? Entonces así como que todo era actuado, no. Había momentos que fueron sinceros. ¿Cuál fue tu mejor amistad de ellos estando ahí? Mi mejor amistad de ellos, en verdad disfruté la compañía de Cristal, mi compañera de cuarto. Ella es súper sweet, es súper dulce y muy divertida. Entonces creo que ella fue mi mejor amistad. Nicholas.HernandesMolina.7 Wow, estoy bien largo tu nombre. Saludos. Dice, es verdad lo que decías que Aaron no se quería quitar de encima de ti. Creo que esto pasó en el episodio 2. Él quería cerrar las puertas. Él, no, él cerró las puertas. Él se subió encima de mí y no me quería dejar. No quería que le abriera la puerta a nadie. Estaba así súper borracho. Pero no estaban las cámaras ahí. Yo lo mencioné en el episodio, no sé, en donde nos peleamos cuando salí con mi bathing suit a verde. Entonces yo lo mencioné ahí. Por eso le está preguntando que sí es verdad. Y sí era verdad. Lo tuve que controlar. Juanito207. Esto no es una pregunta. Esto dice, pues te encabronabas de todo. Qué chistoso. Es que me estaban diciendo, me estaban diciendo que hiciera esto, que hiciera otro, que tomara, que... Ve, dile a tu esposa, a tu novia qué hacer. A mí no me digas nada de lo que tengo que hacer. Por eso yo me enojaba. Porque me decían, me decían, tienes que hacer esto, tiene que hacer otro. No, no tengo que hacer nada. Esto es América. Si sabes qué hacemos en América, lo que se nos dé la gana. Period. Ok, siguiendo. Echevería Aron. ¿Cómo aprendiste a hacer los chilequiles que nos diste de desayunar? Tu mamá, no tu mamá. Ella me enseñó. Pilares Arenas. ¿Por qué te dabas celos ver a Aron con otra si está horrible? No tienen corazón ustedes. Bueno, ni lo primero es cierto, ni lo segundo. Entonces, no y no. Jorge Castro dijo, ¿Te gustaría volver a salir en otro show? Del show real. O sea, en otra temporada. Sí me gustaría. Abraham09.aa Ese parece Gmail. Parece correo electrónico. Dice, ¿Puedo ser tu primera pregunta? ¿Esa era una pregunta? No fuiste mi primera pregunta. Sorry. Ok, uno. Entonces, esa es la segunda pregunta. ¿Cómo es que entraste a show real? Entré a show real. A real. Cuando me... Marvin, que es el videógrafo. Él se encarga de muchos proyectos que Aron y todo su equipo hace. Él me mandó un mensaje, dijo, hey, tenemos un proyecto, queremos que salgas, ¿puedes o no puedes? Y dije, ok, puedo. Y pues, asciende. Muchos de ustedes me preguntarán cosas así como que hay preguntas que son repetitivas y también preguntas que no tienen nada que ver con el show. Entonces, eso es lo que estoy pasando. ¿Sí tuviste sexo? ¿Cuántos años tienen estos niños? Ok, eso me preguntaron muchas veces y obvio estábamos grabando 24 horas al día. Ustedes supongan lo que quieran, ustedes piensen lo que quieran. Esas preguntas son estúpidas. Eso es a lo que me refiero, que no voy a contestar sus preguntas estúpidas. Ok, ahora, siguiente pregunta. 4PF, Adán, mándame un saludo, saludos desde Dallas, Texas. Saludos a Dallas, Texas. Victor Rodrigo 59 dijo, ¿por qué no echaste tanto relajo como los demás? Saludos desde Irapuato. Ok, ¿cómo querías que me portara? Si querías que sacara mis ch**is y mis ch**as y empezara a moverlas. Eso es relajo para ti. O sea, yo me divierto en la manera que yo me divierta. Aunque me la pasé súper bien. Entonces, si no me vieron así como toda suelta o como ustedes querían o quisieran que me portara, eso es su problema, no el mío. Entonces, el relajo, como les digo, yo hago mi propio relajo. Yo me divirtí y es todo. Saludos desde Irapuato. Irapuato, creo que iré una vez. Joel Naharro 28. ¿Por qué fuiste la integrante más aburrida del grupo? Esa es casi como la pregunta anterior. Yo me divertí como yo quería divertirme y eso es todo. Victor Rodríguez 59. ¿Qué fue lo que más te gustó de este show? La carne asada. Luli underscore underscore dijo, ¿Did la It's Juicy really believe that Aaron and D-Gem were really fighting over her? Que sí, que en español dice, ¿A poco la It's Juicy, que es Jessica, creyó que Aaron y D-Gem estaban peleando sobre ella? Yo no sé, todos estaban tomando. Yo entré cuando se estaban peleando Aaron y D-Gem y les dije, pues golpénse. Pero nadie dijo nada, nadie quiso echar guante, nadie quiso echar el primer golpe. No sé, son gallinas o no es en verdad. Para su pregunta, ¿ella creyó que estaban peleando por ella? No sé, les deberían que preguntar. ¿Por qué les odiaste a otras chicas en el show? Porque les odié, pero ¿qué les odié? ¿Les odié? Odiar es una palabra muy fuerte. Entonces, creo que estás equivocado. Yo no les odié a nadie. Dice, saludos de New Jersey, soy de Guatemala, saludos a New Jersey y a Guatemala. Dice, Blondie, Golden Heart. Dice, to me, it seemed like Jess was super jealous of you from the start because of Aaron. You could tell she likes to be the main girl, getting attention, and when Aaron focused on you, she would get jealous. Did you get these vibes? Okay, ahora en español. A ver. Para mí, se vio que Jess estaba super celosa de ti desde el principio porque Aaron, te puedes dar cuenta que a ella le gusta ser la main girl, la protagonista, la que llama la atención. Y cuando Aaron ponía atención, te ponía atención, ella se ponía celosa. Que si recibí esas vibras, así como que estaba celosa, yo no me sentí que ella estaba celosa. ¿Por qué todos están obsesionados con Aaron? No es mi tipo. ¿Qué le ven? Okay. ¿Quién? Todos. Bueno, yo no estoy obsesionada con él, entonces a mí no me incluían. ¿Qué le ven? ¿Quién sabe? Pregúntenle a su mamá. Okay. Siguiente pregunta. ¿Por qué Nora le estaba sacando video a Jess y a Aaron cuando se estaban besando? Wait, eso está raro. No sé por qué le estaban grabando a ellos cuando se estaban besando. A lo mejor ella tiene un tipo de fetish. A lo mejor a ella le gusta ver cosas así en Pornhub, no lo sé. Le deberían que preguntar a ella. ¿Por qué Aaron no metió a chicos guapos a el show? Yo pienso que hubiera podido traer hombres más guapos, pero creo que es inseguro. Le tuviéramos que preguntar a él. Es que yo no, estas preguntas yo no las sé. Porque no soy yo la que está haciendo el casting, que a ver quién viene o a ver quién no. Pero si ustedes lo ven así, a lo mejor así es. Okay, next question. ¿Por qué Aaron se molestó porque tú no estabas tomando en un momento muy inmaduro? ¿Por qué se molestó porque yo no estaba tomando? No sé qué le pasó en su mente, a lo mejor él estaba muy tomado y se quería aprovechar de mí, no sé. Si una persona no quiere hacer algo, yo no me voy a molestar, ¿verdad? Porque ellos son ellos, yo soy yo. Porque él se molestó porque yo no estaba tomando, eso sí es inmaduro. I agree. Next question. El drama contigo y Jess real, real. Ella y yo no tuvimos drama ahí, no que se viera, no que de que yo supiera. Entonces, no, no, no fue nada. ¿Considerías donar a mi GoFundMe para que Nora se compre una nueva cara? What? Wey. No tienen corazón ustedes. Pero para tragedias, yo tengo corazón. Entonces, sí. Yo coopero. Dubi, trae mi cartera. I got you. Which one of the girls did you like the most and the least? So, I liked, les dije a Crystal. I like Crystal. I liked her the most. And I liked Nora the least. Next question. Mr. Mr. Feek 666. ¿En algún momento pensaste que el show ya no era tan divertido? Saludos, guapa. Saludos, guapo. Sí, por eso Crystal y yo nos fuimos. Porque había un punto donde ya estábamos hartos. Entonces, nos fuimos. Jeremy Cava. ¿Por qué no cumpliste los retos que solo ibas a dañar la fiesta? Eso, respóndelo. Yo lo respondo. Yo cumplí con todos los retos cuando me dieron. El primer reto que me dieron fue pasar, cuando me escogieron para pasar en la piscina. ¿A quién se le ocurre poner un plástico en la piscina para que caminemos en plástico? ¿Qué chafa? Primero. Ya que llegué al otro lado, nadando, así, nadando como doobie, tenía que flip the cup y después tomarme un trago. O era tomarme un trago o flip the cup, no me acuerdo. Me tomé el trago y lo estaba, tenía un chaser y el chaser, ¿cómo se dice chaser? Es como un jugo que te, o sea, un jugo que te tomas después de que tomas el alcohol. Entonces, yo me tomé el alcohol y Aaron me dijo que me tenía que tomar el jugo, pero no me lo tomé el jugo porque son muchas calorías. Yo no me quiero tomar un jugo que, pero yo me tomé el alcohol. Entonces, por eso pensó, personas creyeron que yo no había cumplido el reto, pero yo hice, yo caminé. Después, tomé el shot y después hice flip the cup. Entonces, yo cumplí este reto. El segundo reto que perdí fue meterme en el tambo de agua fría. Y nos metimos como por dos minutos y eso lo cumplí. Entonces, ¿de qué hablas? Que no cumplí retos. Entonces, si piensas que no cumplí retos es porque no viste todo el show. Buena atención. Ok. Next. Alberto Moyo dijo, ¿te portaste culero por ti misma o ese era tu papel? Fue más por mí misma. Hay cosas que no se deberían enseñar en cámara. Y andar peda o andar de fácil o andar de tipo fiesta que sea así vulgar. No me gusta, no me gusta eso. Entonces, creo que por eso las personas creyeron que yo estaba actuando culera o culera o que me creía más que las demás. Esa es otra pregunta que me preguntaron mucho. ¿Por qué te creías tanto? No era que me creyeran más. Porque a mí no me importa lo que tú hagas, tu mamá haga. O sea, como actúas tú, no me afecta a mí. Pero yo tengo modales. Yo me quería portar en una manera donde no iba a decir, oh my gosh, hice que tantas loqueras. Y en 10 años, cuando lo vean mis hijos, me voy a arrepentir de lo que hice. Yo así me porté como yo siempre me porto, como un ángel. Y ya, ok. Alguien dijo, ¿te llevas bien con Jess? Sí, me llevo bien con Jess. Me llevo bien con todas. Yo no tengo drama con nadie. Si ellos lo tienen conmigo, yo ni siquiera me doy cuenta, wey. Pero amor y paz a todos, en serio. Victor Pagasio25 dijo, ¿cuál de los integrantes hombres te cae mejor? ¡Dubi! Just kidding. Digo que DJM estuvo con buenas vibras. Fue muy buena onda. De, creo que es de Puebla. Yeah. Saludos a Puebla. Carlos Peña06 dijo, ¿por qué no tuviste nada con nadie en el show de Aaron? ¿Eso es un doble positivo o un doble negativo? Nada con nadie. I'm confused. Next question. Alfonso Sosa 0808 dijo, ¿en realidad eres como en el reality? ¿Cómo era en el reality? Alguien que se da a respetar. Alguien que no deja que los demás pisen arriba de ella. Alguien que exactamente... Hay muchas cosas de mí. Entonces, sean más específicos, por favor. La L underscore pañuelo. ¿Cuántas veces escuchaste a Aaron teniendo relaciones con Jess? Um, ok. ¡Qué raro! Yo no me pongo a escuchar lo que hacen otras personas. Si alguna persona está haciendo algo privado, yo no voy a ver, a escuchar qué es lo que están haciendo. Eso está raro, ¿no? Bueno, si me hubiera puesto a escucharlos, sería así como que tuviera un tornillo zafado en la cabeza. Eso está raro, amigos. Esas cosas no las hacemos las personas normales. Las personas con cabeza. Entonces, 0. 0 fueron las veces que escuché a Jess y Aaron o a cualquier otra persona haciendo whatever cuando están en privado. Y ya fueron todas las preguntas. Espero que si me preguntaron una pregunta, la respondí aquí en este video. Ya se fue la primera temporada del show real. Y Aaron está trabajando en la segunda temporada. Así es que no olviden de seguirla. No voy a estar en la segunda temporada. Si eso es lo que quieren saber. Van a ser participantes totalmente nuevos. Entonces, se va a poner bueno. Sígueme en todas las redes sociales. Denle un like a este video. Suscríbanse si no lo han hecho. Y nos vemos en el próximo video. Los amo con todo mi corazón. Todo mi corazón. Chau.